Retomó la grabación de la física de Aristóteles en el capítulo 4, comienzo, libro 5. Retomó la grabación de la física de Aristóteles en el capítulo 4, comienzo, libro 5. Retomó la grabación de la física de Aristóteles en el capítulo 4, comienzo, libro 5. Retomó la grabación de la física de Aristóteles en el capítulo 5, comienzo, libro 5. Retomó la grabación de la física de Aristóteles en el capítulo 5, comienzo, libro 5. Ugares sinjalos antititenai, estidemen ex genantiu, tejes genantion, uc genantia, oion he ex jugieas, tejes nozon, he autegar caimia. Dometoiginai ut auto autais, hosper ut auto to ex jugieas metabalein, kai tojes nozon. Ut he ex genantiu, tej ex genantiu, hamamengar zumbainei ex genantiu, kai ex genantion hemetaxu, halaperitutum menjusteron gerumen, halamalon to ex genantion, metabalein doxeien jan inai haition tes genantios eos, heto ex genantiu. Hemengar japan lage genantiotepos, hedelepsis, kai ligetaidekaste es jo metabalei, malon he ex u, oion jugiansis, he ex jugiean, nosansis de es nozon. Leipetaidekhe es genantia, kai ghege es genantia ex genantion. Takamen un zumbainei, tas es genantia kai ex genantion inai, halato inai isos ut auto. Lego de to ex jugiean, toi hek nosu, kai to ex jugieas, toi es nozon. E peideidekhe es genantion, tei ex genantion, tei ex genantion, es genantion kinesis genantia. Oion je ex jugieas es nozon, tei ex nosu es jugiean. Delon de kai ex tes, he pagoges, hopo iado kei, ta genantia inai. To nosas destai gart, toi jugias destai, kai to mantanein, toi japatastai me di auto, es genantiagar, jos pergar je pistemen, esti kai japaten, kai di auto, ktastai, kai di halu. Kai je janoporat teikato, genantiagar tauta gen mekei, kai je ex dexiat, tei ex haristera, genantiagar tauta gen platei, kai je ex to gen prosten, tei ex to jo pisten, genantiagar kai tauta. Je des genantion monon, u kinesis jala metabole, oion togin estai leukon meh hektinos. Kai jos oiz, de meh estin genantia, je ex autu, tei ex autu metabolei genantia. Dijo genesis, prutora genantia, kai japobole lepsei. Hau taide metabolaimen, kinesis du, tas desto metaxu kinesis, o soiz ton genantion esti metaxu, o es genantia posteteon. Jos genantioi gar kretaitoi metaxu, he kinesis, ep, jo poterajan metabalei, oion ek paiu menn gesto leukon jos ek melanos, kai ek leuku es paion jos es melan. Eide melanos es paion jo es leukon topaion. Togarmeson, pros hekateron legetai, pos hekateron tonjarkon, kataper heiretai, kai proteron. Kinesis men de kinesi genantia utos, je ex genantiu es genantion, tei ex genantiu es genantion. Kepalayo hex. E piide kinesi umonondo kei kinesis inai genantia, alakai jeremia, tuto dioristeon. Japlos men gar genantion kinesis kinesi, jantikeitai, jantikeitai de kai jeremia, esteresiz gar estidos, kai je esteresiz genantia legetai, poiai de poia, oion tei katatopon, he katatopon, halatuto nun legetai japlos. Poteron gartei, jentauta monei, je ektutu, je je estuto kinesis, jantikeitai. Delon de joti, e piu gen duzin je kinesis, jupokeimen ois, teimen ektutu esto genantion, je jentuto imone, teidektu genantiu estuto, je jentoi genantioi. Hamadei kai jalelaiz genantiai autai, kai gar hatopon, he kinesis, men genantiai eisin, jeremiai, dantikeimenai, ukeisin. Eisin de hai, entoix genantiois, oion, he gen jugieai, tei gen nosoi, jeremiai, kinesi ide tei ex jugieas, es noson. Teigar et nosu, es jugiean halogon. He gar est auto kinesis, en hoi este ken, jeremesis malos estin, he sumbainei, ge hamagin estai, teikinesi, hanankedet, he tauten, he jejekeinen, inai. Ugar, he gen, leukoteti, jeremiai genantiai, tei gen jugiea. Oso izdeme, estin genantiai, tuton metabolemen estin, hantikeimenei, he ex autu, tei hes auto, kinesis dukestin, oion, he ex hontos, tei hes hon, kei monemen tuton, uke stin, hametablesiai de, kai jemen ti, eie, jupokeimenon, he gen, toi honti, hametablesiai, tei, jen, toi, me onti genantiai, he me esti, titomehon, japoreseienjantistinii genantiai, he jentoihonti, hametablesiai, kai je jeremiai estin. Hedetuto, he upasa jeremiai, kinesi genantiai, he jen esis, kai ptora kinesis. Delon toinun, joti jeremiai amen uleictea, jeme kai autai kinesi is, kai jeremetablesiai, jenantiai de, jen jeremiai, jetei entoi, me onti, jetei ptorai, autegar exauteis, jede genesis, es jekinen, japoreseienjantist, diatigenmenti, katatopon metabolei, eisi, kai katapusin, kai parapusin, kai monaii kai kinesi is, en detais jala is, u, oion jaloiosis, jemen katapusin, jede parapusin, uden garmalon, jegiansis, jegi nosansis, katapusin, jeparapusin, ude leucansis, jemelansis, jemelansis, jomo ios, de kai ep, jaukseseos, kai ptiseos, utegar jautai, jalelais, jenantiai, jos, pusei, jede parapusin, ut, jaukseis, jaukse, sei, kai jepigeneseos, de kai ptoraas, johautos, logos, utegar, jemen genesis, katapusin, jede ptora, parapusin, togar geran, katapusin, utegene sin joromen, tenmen katapusin, tende parapusin, jeje, jestinto, biai, parapusin, kai ptora, janeie, ptorai, jenantiaje, biaios, jos parapusin, usatei katapusin, ar un, kai geneseis, eisin, inai, biaioi, kai uk, heimarmenai, hais, henantiai, kai katapusin, kai hauksaseis, biaioi, kai aptiseis, oion hauksaseis, haiton, taku, diat trupen, hebonton, kai hoi, sitoi, hoi taku, handrumenoi, kai me piletentes, epidaloi oseos, pos, jesos autos, eiengar, hantines, biaioi, haide, puxicai, hoi on, hoi, hapiei menoi, me, gen, krisimois, gemerais, hoi den, krisimois, hoi menun, para, puxin, helo yontai, hoi, dekatapusin, jesontai, dekai, pftorai, genantiai, jale lais, u, geneseci, kaiti, ge, kolwei, estin, jos, kai gar, je, men, jedeia, jede, lupera, eie, joste, uca, plos, pftora, pftorai, genantia, algei, jemen, toyadi, je, toyadi, auton, estin, holos, menun, genantiai, kinesi, kai, jeremiai, ton, jeremenon, tropon, eisin, oion, jeno, teikato, topugar, genantio, se, izautai, peretaide, ten, men, jano, poran, puxei, topur, tende, kato, jege, kai, genantiai, gauton, jai, porai, todepur, jano, men, puxei, kato, de, para, puxin, kai, genantiai, ge, jekata, puxin, aututei, para, puxin, kai, monaidos, autos, jegar, jano, mone, teik, janoten, kato, kinesi, genantiai, jenetai, dete, ge, jemen, mone, jekine, para, puxin, jede, kinesi, auttei, katapusin, hoste, kinesi, monon, genantiai, para, puxin, teik, katapusin, tuautu, kai, gar, jekinesis, jetuautu, genantiai, utos, jemengar, katapusin, estai, jauton, jen, jano, jekato, jede, para, puxin, jekida, porian, jestin, pases, jeremías, desme, aie, genesis, kai, jauteto, istastai, tude, para, puxin, menontos, oyontes, ges, jano, eie, jangenesis, jote, jara, jepere, jano, biai, istato, jara, istamenon, jai, edo, kei, perestaitaton, tude, biai, ai, tunantion, uge, no, menon, jara, jeremun, estai, jeremun, eti, dokeito, istastai, gejolos, inai, to, gesto, autu, ton, autu, topon, perestai, jesun, baine, ijama, e, pedida, porian, jenantia, jemoneje, entautate, jenteuten, kinesei, jotangar, kinesai, estui, kai, japo, balei, eti, dokei, jekin, to, japo, ba lomenon, hos, ge, aute, ge, jeremia, jenantia, te, jeteuten, estun, antion, kinesei, jamah, jupaxei, tan antia, jepei, jeremie, jetimenei, jolos, de, tu, kinumenu, to, menje, kei, todes, jometa, balei, kai, di, ho, malon, kinesis, kinesi, jenantion, jeremisis, kai, perimen, kinesi, kai, jeremias, pos, jekateramia, kai, jenantiatisin, jiretai, japoreseie, dantis, kai, peritu, istastai, jekai, josa, para, pusinkine, seis, tautaise, stin, jeremia, jantikei, meni, jemen, un, me, estai, jatopon, meni, igar, biai, de, joste, jeremunti estai, uk, aie, janeu, tugen estai, haladelon, joti estai, jos, pergarkinetai, para, pusink, kai, jeremu, oie, jantipara, pusink, epides, tinge, ni ois, kinesis, katapusinkai, para, pusink, oion, purige, jano, katapusink, jedekato, para, pusink, poteron, aute, jenantia, jeje, tes, ges, aute, garperetai, katapusink, kato, jedelon, joti, jampo, al, uc, jos, autos, al, jemen, katapusink, jos, katapusink, uses, tes, autu, jedanotupuros, teicató, jos, jek, katapusink, usat, teiparapusink, usei, jomoyos de, kaitais, monais, jos, deremiai, kinesis, pei, hantiketai. Bueno, termina ahí el libro quinto, de la física de Aristóteles. Seguimos después.